El Grupo de Gala Perdóname, perdóname, no quise ofenderte No quiero, no quiero, no quiero perderte Perdóname, perdóname, no quise ofenderte No quiero, no quiero, no quiero perderte Perdóname, perdóname, no quise ofenderte No quiero, no quiero, no quiero perderte Perdóname, perdóname, no quise ofenderte No quiero, no quiero, no quiero perderte Jamás viviré en este mundo de ilusión Ser amado y despreciado enfermando mi corazón Jamás viviré en este mundo de ilusión Ser amado y despreciado enfermando mi corazón Perdóname, perdóname No quise ofenderte No quiero, no quiero, no quiero perderte Perdóname, perdóname, no quise ofenderte No quiero, no quiero, no quiero perderte Jamás viviré en este mundo de ilusión Ser amado y despreciado enfermando mi corazón Jamás viviré en este mundo de ilusión Ser amado y despreciado enfermando mi corazón No quiero, no quiero... No quiero, no quiero, no quiero... Gracias por ver el video.